Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más acá al canal de Guanaco G. Señoras y señores, hoy hemos venido más regalones que nunca, Padre Eterno, qué barbaridad, señoras y señores. Lolita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bárbara, qué bárbara. Bien, 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 bien. Queriendo bailar y no bailo. Queriendo bailar y no bailo, ¿por qué no ha bailado? Es que fui a morrer. ¿Va a comer? Ah, ok. Ok, niña Lolita, de parte de un suscriptor llamado Oscar Mármol, le viene una bendición de lo que son 60 dólares. Yo le voy a hacer entrega acá, tenga 10, 20, 30, 40, 50 y 60 dólares. Le manda don Oscar algo que quiera decirle a don Oscar. Agarra acá el micrófono, por favor. Claro que sí, tengo que hablar con él, gracias, bendiciones, que Dios me lo bendiga con todo este sentadito que me manda. Y muchos saludos y cariñosamente, lo amo. Y sí, le digo, gracias, Dios me lo bendiga, porque en realidad, pues, hay unos rumores por ahí, pero no es así. Yo lo ocupo para mi comidita, porque nadie me da en mi casa, nadie, 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 así es que, gracias a mi Padre Celestial, que estos sentados me van a servir para mi comidita. Eso, Lolita, muchísimas gracias, la verdad, también al suscriptor, a don Oscar, verdad, por tomarme en cuenta y ser parte de estas bendiciones, para poder ser puente de bendición para esta linda gente, señoras y señores, que de verdad lo necesita, que se eche una ayudadita aquí esta gente. Hoy hablaba con Lolita a la hora del almuerzo, verdad, y me decía que ella no tiene ayuda de nadie, señores, sus hijos nada que ver, brillan por su ausencia, verdad, está más sola que nunca. Hace siete años murió el esposo, verdad, y ella ha quedado sola, solita, solín, verdad, así que gracias nuevamente, don Oscar, por bendecir a Lolita. Que Dios me los bendiga, si usted se quedó hasta el final del video, regálenle un like, un comentario, suscríbase al canal si no está suscrito, y bendiciones para todos, nos vemos.